¿Cómo andas, Gonzalito? Te íbamos a preguntar si sabes lo que es un narco. No sé, la verdad que no sé, pero bueno, te callas, te callas, te callas. Vamos a esperar mañana. ¿Che, Wayne, es un muerto? Sí, la verdad que ahora dependemos de otros, así que nada, pero bueno, hicimos todo lo que pudimos, pero bueno, como te digo, esperanza, milagro, lo que sea, pero bueno, hay que esperar mañana y después, bueno, tratar de ganarle a Nigeria. Che, Zampa, anda diciendo en la conferencia de prensa que te vio a vos, a Messi, bañándose juntito, ¿es verdad? ¿Es verdad, eh? ¿Qué digas lo que quieras? Eso, parece que Messi la pata, adelanto a Estudios. Pero con la tranquilidad de haber hecho todo. Oye, Zampa, me voy a decir, te mando al frente con el tema de Messi y Agüero, que lo encontraron ahí en el baño y dijo que fuiste vos, ¿es verdad? No, 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 proyecto no, digo, no, 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 proyecto no, digo, cada vez que no quiero que se malinterpreten las palabras. Se hizo todo lo que se pudo. ¿El gol en nuestras ocasiones? Sí, sí, quiero en nuestras ocasiones. ¿Es verdad que te quisiste meter en el vestuario argentino para cambiar una tanguita con el Kun Agüero? ¿Puede ser que sea así? ¿Es verdad? Sí, intento porque tengo un amigo que su ídolo es el Kun, entonces a ver si se me la cambia. ¿Sabías que tiene de la buena ahí? ¿Sabías? Sí, sí, quiero para regalar a mi amigo. Una preguntita más y terminamos. ¿Sabés quién te va a cambiar la tanguita ahora en la siguiente? Sí, vamos a ver quién nos toca en... Bueno, guapé, hay toda una duda entre todas acá, que tú es muy amíntimo de Griezmann. Sí, 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 somos amiguitos. Sí, 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 sí. Este guacho hoy me rompe el orto. Sí, sí, amiguito. Ok. Ok, ok. Guaduwro.